Sí, ¿qué pasa? Muy buenas a todos amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, aquí su amigo Conan en un video más aquí en Conan Gaming World. Es para mí un placer como siempre estar en sus pantallas y vamos rápidamente con la información del día de hoy. Mediante Twitter, EA Sports ha lanzado medias como las de Jorginho, Giroud y Emerson, generando una cierta inconformidad por parte de usuarios en Twitter y en generar la comunidad de EA Sports. Para muchos de estos usuarios, los números reflejados en las cartas son un insulto. Por otro lado, también tenemos cartas nuevas que son provenientes de jugadores del Real Madrid y las estás viendo a continuación. Casos como Vinicius Junior, Nacho Fernández, Lucas Vázquez y Rodrigo aparecen en este listado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que son justas? Tal vez EA Sports debería volver a considerar esas medias. No olvides que el día de mañana saldrán las medias oficiales y los números en las estadísticas globales de los top 100 jugadores dentro de Ultimate Team en su versión 20. Estate atento que aquí traeremos un pequeño review de lo más importante, así como la reacción hacia estas nuevas medias que nos traerá FIFA 20. Para finalizar este lindo video, me gustaría incorporar una nueva sección al programa de Conan News y es que se titula Lo Recomendado. Y en esta ocasión me gustaría recomendar a dos personas. En este caso me gustaría recomendar el video que acaba de subir el señor Alke, el cual se titula FIFA 20, abrir soles o jugar fudra. Chécalo, está muy interesante el señor Alke siempre trayendo contenido de calidad y sobre todo apoyando a la comunidad. Y el otro video que me gustaría recomendarte es un video de mi pro clausinho que ha subido con mucho cariño y mucho amor a los usuarios de YouTube y a sus brothers. El título de su video es ¿Cómo iniciar y ganar monedas dentro de Ultimate Team en FIFA 20? Chécalo, no te vas a arrepentir. Esto ha sido todo por mi parte y por la de Sid. Si yo ni hablé. Cuídense mucho amigos, gracias por ver el video. Si te gustó dale tu like, suscríbete si no lo estás. Y nos vemos próximamente en otro video aquí en tu canal, en tu casa, Conan Gaming World. ¡Vamos! ¡Suscríbete!